Desde tiempos inmemoriales, el humano ha realizado rituales religiosos o incluso satánicos. Su fin es comunicarse con los ancestros, dioses y hasta demonios. Y la noche de San Juan pareciera ser una fecha ideal para poder generar un puente con lo desconocido. Hay que tener mucho cuidado en los tipos de rituales que se realizan, puesto que es probable que se logren pactos con el demonio, se logre ver al demonio, visualizarlo en algún ritual si es que se hiciera. Pero ¿por qué el 24 de junio es tan especial? La base de esta creencia está centrada en los pueblos paganos del viejo continente, quienes celebraban el inicio de un año nuevo. Europeos aprovechaban incluso de salir a buscar tesoros ocultos y también hacer pactos cara a cara con el mismísimo demonio. Tan impactante como eso es la increíble coincidencia entre esta festividad y el credo mapuche en nuestro país. Que sorprendentemente y al igual que los antiguos bárbaros, celebraban su año nuevo con el Huitripantu Mapuche este viernes 24 de junio. Se hace como una iniciación de año. Los mapuches celebran el Huitripantro, diferentes festividades, las de las luces, entonces justo coincide con el año nuevo. Este alcance entre pueblos, aunque separados por miles de kilómetros, sí estaban unidos por los inmensos secretos de las estrellas. Pero fue el Vaticano el encargado de masificar este culto, incluyéndolo al tradicional calendario gregoriano. Eso sí, sustituyéndole el nombre por el del santo Juan Bautista y de ahí la noche de San Juan. Al nacer Juan Bautista fue marcado por el elemento fuego a manos de su padre, encendiendo una hoguera en la puerta de su casa. Y también el elemento agua presente en aquel momento en que Juan Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Agua y fuego, elementos que representan a la cultura pagana y que transgredió los límites del catolicismo y la religión, incluso hasta la barrera del tiempo. Y que hoy lo celebramos esta noche de San Juan. Los pocillos con lenteja, poroto, un vaso de agua y prender velas blancas. ¿Y eso para qué te sirve a ti? ¿Como la armonía? Eso de las tres papas, que una es como pelada entera, la otra la mitad y la otra... o sea, con la cáscara. Y es un ritual súper importante, místico y entonces... ¿Cuál es el que tú haces generalmente? El del papel con tinta y agua. ¿Podemos proyectar el futuro salfate en esta noche de San Juan? Es lo que averiguamos a esta hora, no la Chile. No solo proyectarlo, sino que además mejorarlo. Porque fíjate que algo ocurre en la noche de San Juan, entendiendo que esta era una noche de una fiesta pagana. Principalmente, es donde se adoraba el fuego. Cuando llegó el mundo cristiano, se dieron cuenta de que efectivamente, en estos días en particular, así como el 25 de diciembre, para el cual terminó designándose el nacimiento de Cristo, podía utilizarse toda esta energía que están caóticamente dando vuelta, ocuparse en beneficio de las personas. Y ahí, como uno de los más grandes santos, San Juan, se le ocurrió colocarlo en este nombre y en este día, simplemente para ocupar toda esa energía en favor de tu propia persona. ¿Cuándo, a qué hora se hacen estos ritos? Todo esto transcurre comenzando la víspera de San Juan, vale decir, el viernes a las 12 de la noche del día 23, porque el 24 comienza, y algunos duran hasta la mañana cuando aparecen los primeros rayos del sol. Este es un clásico de clásicos. Incluso aquellos que hasta el día de hoy jamás recordaron a su familia, jamás hizo alguno de estos tipos de ritos, por lo menos deben haber escuchado el de las tres papas. Ya. Uno, atención, en la noche de San Juan, se va a acostar y bajo la almohada, el 23, o bajo la cama misma, uno coloca una papa completa. Peluda. Sin pelar. No hay que rayar la papa, no. Una. Media pelada. A medio pelar. Ya. Y otra. Pelada. Completamente pelada. Ya. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tú duermes, como si nada, ¿cierto? Ojo que por lo general uno puede tener que elegir uno de estos ritos. Ah, ¿no se pueden hacer todos? No se podrían hacer todos porque comienzan a chocar, se cruzan, digamos, la energía. Entonces, este es el más típico. ¿Por qué? Porque uno duerme tranquilamente, ¿cierto? Completamente acurrucado por los grandes dones de la noche de San Juan. Cucharita, ojalá. Cucharita, ojalá. Casi frío. Aunque en realidad esto es individual, amigo mío. Así que digamos, esto lo hace cada uno con su... Yo no lo sabía. ¿Equivocó no el dato? Puede ser, pero las papas serían para uno de ellos. Pero Fran Sani lo va a hacer individuado y con papas chilotas. Ah, no cualquier papa. Ahí con super ken. Bueno, llega el día, el amanecer, ya en la noche, o sea, en el día de San Juan, ¿cierto? Sale el sol y usted de manera... El viernes en la mañana. De manera espontánea. Qué lindo esa fecha. Sin pensarla mucho, exacto, ahí desde el día de su nacimiento, ¿verdad? Mira, no, por eso está bendita, para ir a por las hadas, la Julia. No, me paría mi mamá, ¿no? Bueno, uno mete la mano debajo de la cama de la almohada donde tenga las papas. Y agarra la primera, la primera, así que pum, así sin pensarla. O sea, no puede empezar a toquetear. Claro, exactamente. Si te sale la papa completa... ¿Ya? ¿Qué? Lo que viene el semestre se te viene malito. ¡Uh! Pésimo. Si sacas... Pero de billuyi. Obviamente, de todo. De más sal. Salud, dinero, amor... Bueno, si sacas la media pelada, nunca te la lleváis pelada, como dice el dicho. Ahí, ahí nomás. Ahora, si usted saca la pelada pelada, te la llevaste completa. O sea, bien en este mundo se ve... Salud, dinero, amor, compadre. Lo tiene todo, amiga mía. Todo, todo. Ahora, esto es para la buena suerte. Ahora, ¿usted quiere saber si se va a casar? Sí. ¿Cómo se llama el nombre de su futura pareja posiblemente marido? Perdona que me meta en esto. ¿Usted se atrevería a ver el rostro de Satanás, del diablo? Se puede hacer con un espejo, una pelea y agua. También hay agua bendita. Vas a explicar todo esto. Todo. A la vuelta. Esta pausa comercial. Vamos y volvemos. Y el ojo de... Una pausa y ya volvemos. Claf, claf, claf. Queridos amigos, ritos para la noche de San Juan. Estamos con Juan Andrés Alfate para que usted pueda proyectar su futuro y tal vez... Exacto. ...tener buenas noticias. Aprendice de brujo. Ahora, ¿cómo saber qué es lo que depara el futuro? Fíjate así como existen las manchas de rocha, ¿cierto? Este té psicológico es que se queda de una manera muy sencilla, que se dice que para la noche de San Juan usted agarra un papel en blanco, como ni silvestre, y uno le echa un poco de tinta, ¿cierto? Que no esté tan solificada como esta, digamos que parece algo así como mermelada de mora. ¿Cualquier clase de tinta? Cualquier clase de tinta, la más licuada posible, y usted la dobla en cuatro partes y la deja descansar durante toda la noche. Dicen que uno el resultado de esto lo podría abrir y verlo inmediatamente. Sin embargo, las propiedades mágicas de la noche de San Juan le permiten que si usted esto lo guarda, al día siguiente, y solo el día siguiente, al abrirlo, podría uno llegar a ver una imagen gráfica de alguna señal icónica del futuro de importancia para ti. Esto lo tenemos que poner debajo de la cama, en el velador, debajo del moa. Algunos lo ponen debajo de la cama, o de repente ven así, algunos ocupan más color y todo, y fíjate que es casi como un té psicológico donde uno comienza a interpretar, o como hace también con las borras de café. ¿Y la salpa? Espera, por ejemplo, ahí me salió un matrimonio. ¿Te salió un matrimonio, me chiste? ¡Es un novio! ¿No es un novio? ¿Sabes para que te dijo el futuro? Pero se como, ¡eh! ¡Eh! ¡Pero te vino a salir un matrimonio! Excelente. Entonces, ¿hay que dejarlo toda la noche descansar? Toda la noche, exactamente, porque ahí la mancha se mueve mágicamente durante la víspera de San Juan. Un set, salfate, ya me lo enseñaste, la papa. Este es un clásico de clásico. La tinta es de acá. Ya, a ver, este es bravo. Este no se lo recomendaría a cualquiera, porque esto puede tener un efecto colateral muy, muy negativo en términos de imágenes. A ver. Pasa lo siguiente. Usted tiene acá un espejo. Ajá. Ya. Tiene acá dos velas. Ajá. Que las coloca frente al espejo, que va a ser la única fuente de iluminación. Yo te la afirmo. De esto. Y acá una fuente con agua. Esto se hace a las 12 de la noche. Se hace a las 12 de la noche. Del 23 para el 24. Exactamente. No va a pasar más de las 12.20 que esto surte efecto, según dice la leyenda. Y lo pone con una sabanita o un pañito blanco. Agua de la llave nomás. Por ejemplo, usted se pone a este lado y comienza a través de las velas y por encima de esto que tiene agua, comienza a mirar el espejo. ¿Qué supone que va a ocurrir? Producto de la sombra, también obviamente de parte del inconsciente, comienza a reflejarse en el espejo, en donde a uno le cuesta incluso identificar su propio rostro en cierto momento, de tanto mirarse, dicen que se puede ver el futuro. O sea, se borra una imagen y se puede ver claramente una postal, una iconografía de algo que va a suceder, de importancia para tu vida, bueno o malo, y próximamente, así como no es que va a ser el otro año, va a ser en las próximas semanas o meses. ¿Ok? Pero cabe la posibilidad. ¿Y por qué esto comenzó a caer en desuso? Porque algunos no solo simplemente veían una imagen de un futuro inmediato que ha podido ocurrir, sino que veían la imagen del coludo, el innombrable, la fe. El antel caído, el cola de flecha, el mismísimo Belzebú o Satanás, aparecía acá reemplazando tu rostro, cuando veías que comenzaban a fallar tus facciones y comenzaban a salirte cachos y cosas, digamos, completamente que deformaban tu paso. O sea, esto se hace si tú quieres ver algún pasaje de tu futuro, pero también tienes que estar atento porque te puede aparecer el cola de flecha. Exacto, este era uno de los más conocidos. Ahora, ¿qué pasa con Liguera? A ver, esto es maravilloso. Si es que uno se va a las 12 de la noche, este árbol que fue para algunos bendito, otros maldito según la Biblia y que también fue bendecido por Buda, que es un árbol muy especial, uno lo puede ver florecer, fíjate. Si es que uno mira la luna y mira hacia el árbol, uno puede estar en el instante mismo donde Liguera florece. Pero hay otro dicho más conocido aún, que esto obviamente no confirmado, que uno agarra una guitarra, una guitarra, o sea, una acústica, y se pone debajo de Liguera y uno no tiene ni idea de tocar guitarra. Y empieza así a rasquear un poquito, sacar un gorro de lana, así algo sencillito, y pasa las 12 de la noche y por ahí te pide un cuarto para la una, dicen que uno ya casi aprende a tocar guitarra, no te digo como un experto, pero como que empezó ahí a manejarte, claro, como un Pedro Frugone, un Pedro Frugone. Por ejemplo, sí, claro, ¿no? Como un Ángel Parra, pero... No, Pedro Frugone mejor. Pero obviamente podría llegar a tocar, y por ahí era Jimmy Hendry, no, no creo que llegue tanto, pero se supone que uno aprende a tocar guitarra, se coloca con la misma de bajo de Liguera a las 12 de la noche. Pero yo en el campo escuchaba también que estaba la flor que aparecía en Liguera en una flor de oro, y que cuando uno la iba a tomar supuestamente, aparecía nuevamente el con la flecha, así que había que tener cuidado. Absolutamente. Ahora, también hay algo que en la noche de San Juan, y solo en la noche de San Juan, si usted va a un lugar o logra conseguir agua de manantial... De manantial. De manantial, usted se la echa durante harto rato, ¿a qué harto rato? 15 minutos. Usted se lava el rostro, se unta el rostro, así constantemente, muy consciente de aquello. Pero, ojo, está absolutamente prohibido mirarse al espejo. No puede mirar hasta el espejo, porque dicen que las consecuencias pueden ser fatales. ¿Qué conseguimos con esto? Haciendo caso, al pie de la letra, me lavo la cara con esta agüita de manantial, no me miro al espejo, a las 12 en punto, ah, de ahí hasta las 12 y cuarto, más menos 12 y 20, me voy a acostar. Y al otro día, ¿qué plaquetas de sangre, cómo se llama? Vitamina C, plaquetas, botox, ácido hialurónico. Se supone que es una fuente de juventud, dejando mucho mejor y más terso tu cutix. Ah, este me lo llevo yo, este me lo llevo. Si el lunes vengo a estirar, ya sabes lo que puede. Señor director, ¿me decía? A ver. El 10. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ya, esto es loco. En este maceterito que tengo acá, tengo tres porotitos, ¿ok? Yo a cada uno de ellos le voy a asignar un nombre. Ya, un nombre cualquiera, que se me ocurra. Pero pensando en qué va a ser tu marido. Tu futuro para las mujeres. O sea, si yo me quiero casar con un Juan. Exacto. Por ejemplo, dice, yo creo que mi marido se llama Gabriel. O Fernando, por ejemplo. Si yo me quiero casar con un Ignacio. Un Ignacio. Entonces, usted le asigna, obviamente, un nombrecito a cada dos por el y dos. Lo deja y al otro día, durante toda la noche, uno de ellos claramente va a florecer por encima de los dos. Y ahí está el nombre de tu futura pareja. Nacho, hagámoslo contigo. Hagámoslo contigo para ver si resulta. Yo no me he casado. Por eso. Y Salfate ya pisó el palito. El jueves en la noche lo vamos a hacer contigo. Y si alguien quiere decir si se va a casar o no, usted piensa en usted, piensa en su pareja, en este caso Cecilia, y los tira en agua. Si se juntan, chuta, se juntaron. Se juntaron. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Si se juntan, se casan, señoras. Sí, señores. Buenísimo. Usted está pololeando algo, ¿no? Sí, soy un hombre comprometido. A ver. Hay que nombre, apellido. Sabemos que las relaciones hoy en día no son exentas de polémica. Ah, pero mándale un saludo. ¿Qué tanto? Pero le mando un besito. ¿Cómo se llama ella? Así que no está viendo. ¿Cómo se llama? Roberto. No, perdón. No, no, no. Que Roberto me acordé que hice acá, hombre. Ella se llama Roma. Roma, qué bonita. Bonita. ¿Cuánto tiempo lleva? No, no se ha desubicado. A mí sí que yo soy como Romulo y Reino. Sí, porque ahí están con la loba. ¿Qué desubicada? ¿Sabés qué? Vamos a salvarte de esta situación.